¡Ánimo, Luybe! ¡Ahí estás, el Cabeza de Calera pasando por la línea de meta! ¡Toma, Madre Valencia! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Un aplauso! ¡Ahí venganse justamente la fútbol y vienen también a ratitos! ¡Esta Cabeza de Calera se va a pasar por la línea de meta! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Un aplauso! ¡Ánimo, Campeones! ¡Cabeza de Calera! ¡Aquí lo tenéis! ¡Un aplauso! ¡Cuidado! ¡Aquí lo tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Ahí tenéis! ¡Aquí lo tenéis! ¡Toma, Madre Valencia! ¡Cuidado! ¡Cortado! 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 ¡Cuidado! y en la y 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